Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. No hay nube que pueda cubrir la luz del sol por mucho tiempo. No hay dolor que pueda cubrir la fe en Dios. Y no hay nada que pueda lograr que la bendición de Dios llegue a ti. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Evangelio en Gálatas. Jueves 13 de Julio, titulado La Preocupación de Pablo El secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. La razón de toda división, discordia y diferencia se encuentra en la separación de Cristo. Dios no hace acepción de personas. A fin de conocerle, página 99 Dios no conoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humildad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquier. Libra de la influencia de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, el trono circuido por el arco de la promesa. En Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son atraídos por su preciosa sangre. Cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llamamiento de la humanidad doliente debe ser oído y contestado. Donde existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religión, puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal. El ministerio amante quebrantará el perjuicio y ganará las almas para Dios. Palabras de vida del gran maestro, página 318. Aquellos que estudian la Biblia, buscan el consejo de Dios y dependen de Cristo, serán habilitados para actuar sabiamente en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Los buenos principios relucirán en la vida de manera real. Permítase solamente que la verdad para este tiempo sea recibida de corazón y que se convierta en el fundamento del carácter, y ella producirá una firmeza de propósito, incapaz de ser debilitada por las atracciones del placer, la veleidosidad de las costumbres, el desprecio de los que aman al mundo y los clamores del corazón por la contemplancia propia. Primero, ha de esclarecerse la conciencia y ponerse la voluntad bajo sujeción. El amor por la verdad y la justicia han de reinar en el alma para que reluzca el carácter que el cielo puede aprobar. Tenemos ejemplos notables del poder sustentador de los firmes propósitos religiosos. Ni siquiera el temor a la muerte pudo obligar al exánime David a beber del agua de Belén, la cual hombres valientes habían arriesgado sus vidas para obtener. La profunda fosa de los leones no le impidió a Daniel hacer sus oraciones diarias, como tampoco pudo el horno ardiente inducir a Sadrach y sus compañeros a postrarse ante el ídolo herejido por Nabucodonosor. Los jóvenes de principios firmes se abstendrán de los placeres, desafiarán el dolor y afrontarán aún la fosa de los leones y el ardiente horno de fuego antes de ser hallados desleales a Dios. Fijaos en el carácter de José. Su virtud fue severamente probada, pero el triunfo de la misma fue completo. Sobre cada punto el joven noble resistió la prueba. Manifestó los idénticos principios inconmovibles en cada prueba. El Señor estaba con él y su palabra era ley. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 40 Para el día de mañana, viernes 14 de julio, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas Mensajes Selectos, tomo 1, titulado Una explicación de las primeras declaraciones, en la página 85, y también el libro Obreros Evangélicos, titulado El tacto, en las páginas 123 a la 125. Por circunstancias ajenas a nuestro alcance, Notas de Elena no se transmitirá por las próximas semanas. Estaremos regresando a la mayor veredad posible. Mientras tanto, te animo para que escuches los demás audios, estudies tu Biblia y te mantengas aferrado, creciendo cada vez tu fe más en Dios, porque recuerda, Dios está en control. Te esperamos.